Hola, ya sé que hace tiempo, hace bastante tiempo que no os comentaba nada nuevo de Samsung así que hoy miércoles vengo con dos cositas juntas, una novedosa y otra bueno, curiosa que podrá gustar a más o menos a, depende de qué persona, si tienes mucho dinero pues te gustará mucho y si no pues oye, pues un poco de sobrecoste digamos, digámoslo así ¿no? y nada Samsung que de lo último que se ha hablado ha sido del S8 pero no se ha dado mucho bombo o mucho hype digamos mucha repercusión a una noticia que no se sabe si será verdadera o digamos directamente obviamente Samsung se ha tirado a la piscina ya directamente pero bueno, si es verdadera seguramente para mí sería mucho más revolucionaria que la del S8 porque al final todos los años hay nuevo Samsung Galaxy pero este podría ser el primero de lo que os voy a comentar ahora, podría ser no, lo será si efectivamente se lleva a cabo y se presenta en este Mobile World Congress que comienza este mismo domingo pues sería el primero y es que Samsung dijo hace dos o tres semanas atrás que yo creo que esto para mí ya os dije en aquel vídeo que hice ya hace un tiempo sobre el mismo tema y además cuando hice ese vídeo cuando grabé y subí ese vídeo esto no era nada más que un rumor y ahora ha vuelto a salir a la palestra y ahora si Samsung dice que lo tienen preparado ya para 2017 para la actualidad para dentro de una semana y bueno curioso cuanto menos ¿no? porque yo ya digo que me sigue pareciendo incluso aunque ya esté aquí será algo muy incipiente pero bueno muy novedoso y que me parece pues extraño ¿no? porque es un concepto totalmente nuevo que bueno el móvil plegable ¿no? que es algo que ya hablamos en un vídeo y que ya os dije efectivamente que me parecía algo muy lejano pero no el Mobile World Congress este año comienza el domingo que viene o sea de lejano nada y Samsung ha dicho que efectivamente tiene algo plegable preparado no se sabe si será tablet o teléfono no se sabe lo que será efectivamente exactamente no se sabe lo que será pero bueno si es plegable y tiene un sistema operativo y tiene hardware y efectivamente plegable como un papel como una prenda de ropa como un avioncito de papel ¿no? pues y tiene un sistema operativo y es un dispositivo en general pero plegable pues ya pues independientemente de lo que sea si es tablet móvil ya si se puede plegar ya directamente sería algo novedoso y tiene pues un panel plegable una batería plegable LG también dijo que estaba haciendo baterías plegables puede ser que de aquí al domingo que viene al domingo que viene pues veamos algo plegable ¿no? algún dispositivo plegable independientemente de que sea tablet, de que sea teléfono, de que sea lo que sea pero plegable y eso ya sería pues un avance muy importante al nivel del primer smartphone ¿no? que fue el iPhone no sé si a ese nivel pero un avance importante si que será y bueno domingo que viene o sea o sea que la feria empieza el domingo que viene a ver si ya que dijo Samsung que no sacaba el C8 para este para esta feria es porque se estaban guardando eso a lo mejor y bueno pues ya digo que esto lo comenté hace un tiempo pero que en ese vídeo os dije que me parecía muy descabellado porque con el material o el mineral primordial para fabricar ese tipo de teléfono aparte de que la batería sea plegable aparte de que los componentes puedan plegarse aparte del panel pueda plegarse y después de plegarse pueda volver a su posición original y que eso también es lo suyo ¿no? después de que lo plegues haces una idea de una camiseta, un pantalón, una prenda plegable, un papel, un folio lo plegas ¿no? y te lo metes al bolsillo pues eso ¿no? parece muy futurista pero sí puede que llegue al Mobile World Congress y si llega pues haré un resumen como todos los años que hago un resumen del Mobile World Congress al final de feria y si aparece pues obviamente tiene que estar ahí ¿no? porque es innovador cuanto menos y nada pues un teléfono plegable como que plegas un papel y te lo metes ¿no? y te lo metes al bolsillo y nada que no lo reto ¿no? pues que efectivamente después de que lo plegues luego lo puedas desplegar y que vuelva a ser una pantalla ¿no? que sea usable otra vez ¿no? y la verdad es que el único material que se conoce hasta ahora pueda lograr esto aparte de que los componentes y demás sean flexibles y se pueden doblar porque si no vete a saber tú como lo harán y es pues el grafeno y el grafeno es un material que entre otras cosas es muy maleable, muy flexible y muy pues es pues eso flexible muy de que se puede estirar se puede doblar y también es más resistente que el acero con lo cual tendríamos móviles plegables y móviles resistentes y y bueno pues podría fabricarse con ese material ya digo que la primera vez que yo oí hablar del grafeno fue cuando estaba en sexto de primaria osea que ya que ya hace hace tiempo con lo cual ya puede ser que ese mineral esté listo para ser implantado en teléfonos no lo sabe pero bueno veremos a ver que hace samsung de aquí a al domingo que viene y si es verdad que durante la semana que dura la feria ya digo que al final lo haré resumen depende de lo de todo lo que haya salido lo recopilaré y lo haré en resumen como todos los años y bueno si sale pues tienen que estar ahí porque que será será yo digo más yo creo y yo pienso que será más importante incluso que el samsung galaxy s8 y a lo mejor ya digo que por eso no han sacado en este mobile call congress el s8 porque se estaban guardando ese ese gas bajo la manga y a lo mejor es verdad no a lo mejor vemos en este en este mobile call congress 2017 algo plegable algo que tenga panel que tenga píxeles que sea un dispositivo no hay cual si es una tablet de un móvil lo que sea pero que se pueda encender que tenga sistema operativo y que sea plegable ya vimos una aproximación la miniatura del vídeo que hice ya hace un tiempo que os lo dejaré por el final para que podáis ver la miniatura y podáis hacer una idea de lo que podría ser pero pero bueno será ya con que se pueda plegar y que se pueda encender y que se pueda usar pues ya pues ya es un paso no y ya ya da una idea de cómo podrían ser los futuros smartphones o cómo podrían evolucionar los teléfonos inteligentes y bueno pues curioso no esa es la noticia que quería comentaros hoy y que efectivamente puede que resumiendo el domingo que viene que comienza el mobile world congress y dura toda la semana yo digo que al final de semana resumen como todos los años y bueno pues pues lo que podríamos ver por parte de Samsung ya que se supone que no deberíamos ver el S8 como confirmó en una noticia pues puede ser porque porque quiera presentar algo algo innovador algo para mí más innovador que el S8 porque al final Galaxy S hay todos los años y esto pues podría ser el primero podría marcar un antes y un después y es el teléfono plegable efectivamente y nada puede ser que el domingo que comienza la feria pues veamos algo o a lo largo de esta semana no se sabe pero vamos que sepáis que hace dos semanas Samsung sacó un rumor una noticia que iba a presentar algo plegable en el mobile world congress a ver si es verdad y a ver si sale y si sale seguramente lo meteré seguramente fijo que lo meteré en el resumen porque es algo innovador y que bueno puede dar una idea de cómo podrían ser los futuros smartphones no los futuros teléfonos inteligentes en vez de ser rígidos y como como algo rígido no pues ya no pues es como una como plegar una camiseta como plegar un pantalón como plegar un folio de papel y luego después de plegarlo puedes guardarlo más cómodamente en el bolsillo es un brillo al vaso y a ver si a ver si es verdad y a ver si sale y bueno esta es la primera noticia que quería comentar que os pasa en la voz no sé que últimamente en todos los vídeos será por el invierno porque hace frío y se me traban las palabras no sé pero en verano me pasa menos es curioso la segunda noticia después de esta que yo creo que es bastante innovadora y que bueno veremos a ver si es verdad y sale en este mobile si sale pues pues yo creo que se verá de alguna forma se verá y si sale pues lo meteré en el resumen si sale samsung dice que podría salir por eso yo creo que por eso no ha podido presentar el s8 porque quería presentar eso otro mi teoría no sé a lo mejor si sale pues muy bien porque será un antes y un después pues en la telefonía móvil no porque cambiará no un teléfono plegable cambiará en todos los aspectos aún así a mí me parece muy pronto muy temprano yo creo que el grafeno grafeno yo creo que el grafeno pues no está todavía muy maduro sí que es un mineral que ya digo que empecé a hablar a oír hablar de él en sexto de primaria cuando yo estaba en sexto de primaria y de eso ya hace bastante tiempo con lo cual pues puede ser que ya pues esté maduro y ya pues se puede implantar un teléfono y si es así pues a ver que hace samsung pero bueno samsung siempre ha hecho ha sido el primero en hacer cosas innovadoras y bueno veamos a ver junto con el eje siempre ha sido el primero y ya digo que que el grafeno lo comencé a escuchar o comencé a oír hablar de cuando estaba en sexto con lo cual sexto de primaria y con lo cual ya ya ha pasado tiempo y ya se puede pues no sé mejor está fabricado un grafeno que a día de hoy es el único material conocido que sea flexible y que sea efectivamente más resistente que el acero por lo cual sería un móvil resistente y móvil pues plegable haces al aire de un folio de papel pues que lo plegas te lo metes en el bolsillo y ya está curioso innovador sí que se puede decir a todos los efectos que es innovador y que ahora vamos a hablar del s8 que es la segunda noticia samsung galaxy s8 no hay duda de que será pues un telefonazo un telefonazo también innovador también que que tendrá escáner de iris tendrá pues panel o led se dice y será ya directamente los dos s8 y s8 plus las dos versiones pues serán ya con pantalla curva ya está súper instaurado esto en samsung y bueno pues pues parece ser que también reunirá un poco del s7 un poco del note 7 ya sabéis que se dice que puede tener aparte del lector de huellas escáner de iris que bueno esto lo 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 introdujo el difunto difunto porque ya digamos que ha muerto el note 7 el explosivo samsung galaxy note 7 y bueno esto lo introdujo el 7 y ahora pues lo habrá heredado heredado el el samsung galaxy s8 que como siempre ha sido el abanderado en tecnología y bueno pues también ya sabéis que llevará un asistente virtual que se llame bixby como datos cuento que bixby a mí el nombre me parece pues pues difícil de recordar o de pronunciar no sé a samsung a samsung parece que no pero bueno como datos cuento que este asistente virtual como dato con lo cual si esto es un dato y ya sabéis que siri también es un asistente virtual que está muy bien y bueno pues bixby y siri tienen un nexo de unión y es que pues bixby va a ser diseñado por el mismo equipo de desarrollo que hizo siri para para apple y bueno siri es un asistente muy capaz que es muy listo o sabe interpretar lista en este caso porque tiene voz de mujer y bueno pues sabe interpretar muy bien lo que le dice pues habla con un lenguaje natural bueno ya sabéis que es muy buen asistente no pues eso que que está bixby está diseñado por los mismos que hicieron siri con lo cual parece ser que esté a la altura de siri y que pueda competir de verdad aunque sea un asistente virtual para usar en el día a día veamos a ver cómo lo como lo interpreta samsung ya sabéis que cada uno tiene el suyo google tiene google asisten que se introdujo en los píxel ya lo vimos en la presentación es apple tiene siri y ahora pues samsung también quiere tener pues bueno google tiene dos tiene google asisten y tiene google now apple tiene siri y bueno pues ahora samsung quiere tener bixby y parece que va a estar a la altura bastante bastante a la altura y bueno veremos a ver que que más sorpresa nos trae el samsung galaxy 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 s 8 que que ya sabemos ya sabéis ya lo dice una noticia también yo creo samsung dijo que no lo veríamos en este mobile bueno a lo mejor es porque efectivamente querían presentar eso otro antes que el que el s 8 que ya digo que a mí a todos los efectos me parece incluso más innovador que el que el s 8 no porque sería el primer teléfono plegable y es que bueno sería un antes y un después no en la tener en la telefonía móvil y bueno curioso sería un concepto porque yo creo que no lo venderá en masa que será solo como concepto y para que veamos que se podría hacer y tal no creo que se empiece a vender ya pero vamos sería un concepto innovador cuanto menos y que que si curioso de ver no un teléfono plegable haceos a la idea de una servilleta de papel que coges la doblas y te la metes al bolsillo pues lo mismo pero con un teléfono y ya no sé si os lo he dicho al principio pero el eje empezó a juguetear a jugar con las baterías plegables a lo mejor es porque efectivamente se puede hacer un teléfono plegable y veremos a ver qué pasa a partir del domingo de toda esta semana que viene y bueno ese 8 la noticia principal que quería comentar aparte de los asistentes virtuales y que sepáis que bixby y siri tienen un nexo de unión porque están diseñados por el mismo equipo de diseñadores la verdad es que bixby promete ser un asistente virtual muy capaz a la altura de siri porque ya digo que están diseñados por los mismos son hermanos casi y bueno yo pensaba que siri lo había hecho apple pero parece ser que no y bueno pues ya digo que bixby y siri podrían ser hermanos porque están diseñados por los mismos no los mismos que hicieron siri van a ser bixby y bueno se lo van a dar a samsung y bueno pues se introducirá en el s8 y a partir del s8 pues empezará a pues a los futuros terminales de samsung no ya se instaurará en samsung y bueno pues pues eso el precio del s8 no será barato ni mucho menos y bueno pues lo que se especula es que superará las cuatro cifras o sea que esto ya esto ya es un nivel ya de de pro de bastante pro con lo cual ya es un nivel que oye si quieres un s8 lo tienes que tener muy claro y tiene que ser muy pudiente porque va a tener cuatro cifras en el número no será bajito y bueno yo creo que ya los precios de la telefonía móvil de los teléfonos de gama alta yo creo que se están disparando ¿no? ya sabéis que google hizo lo propio con su pixel y ahora el iphone va a ser caro bueno el iphone si me ha sido caro pero samsung que hasta hace poco valían 700 euros igual que un iphone pero ahora ya se va a pasar las cuatro cifras ya directamente y eso ya pues mil dos mil tres mil eso ya es otra otra liga digamos ya ya se lo comprará quien quien pueda comprárselo desde luego yo no si algún día ha ganado mil dos mil tres mil pues mira prefiero antes un pixel que el samsung s8 de ya os dije en un vídeo que no es que no es por decir que el s8 es malo porque efectivamente no será malo será un pepinaco pero es más de de sentimiento ¿no? como quien se compra un iphone es porque le gusta apple pues yo me compraría un pixel porque me gusta google me gusta todo ese ecosistema todo ese sistema operativo android bueno todo lo que te da y tal eso ya es cuestión de gustos pero el s8 no niego y aseguro totalmente que para valer cuatro cifras de dinericos pues pues malo no será y será innovador pero ya digo que lo del teléfono plegable me ha dejado todo loco ¿no? y si efectivamente lo vemos será un antes y un después se supone que en la telefonía móvil a lo mejor solo esto es un concepto que se saca la manga samsung va a decir mira lo que podemos hacer en un futuro pero bueno será un primer paso ¿no? como la conducción autónoma que es un primer paso el mercedes clase c yo creo el nuevo tiene algo parecido a conducción autónoma es un primer paso muy incipiente pero un primer paso aún le falta mucho pero se podría hacer y el autopilot de Tesla y bueno esas cosas ¿no? el autopilot parece ser autopilot autopilot bien dicho autopilot pues parece ser el primer paso para la conducción autónoma y la verdad es que Tesla parece ser que está el que más avanzado en este aspecto y bueno pues sí me encantaría comprarme algún día un coche un poco menos espero ya que cuando yo tenga edad de comprarme un coche actualmente tengo casi 17 años pero que cuando yo tenga unos 20 que ya yo creo que ya es una edad razonable para comprarse un coche con 20-24 años pues ya espero que empiecen a haber coches autónomos en los concesionarios coches autónomos que vayan solos que no sea necesario subirte que no sea necesario conducir y que pueda ser más o menos seguro ya sabéis que con el mercedes clase c el nuevo tiene algo parecido pero ni mucho menos acerca al autopilot de Tesla y bueno pues es un primer paso espero que que ya pues cuando yo ya tenga 20-24 años y me quiero comprar un coche pues tenga opciones viables curiosas que y seguras sobre todo lo más importante seguro que tiene que ser seguro a la hora de utilizarlo que sí que es cierto que ahora cuando te dicen subete a un coche autónomo primero es que no hay apenas exceptuando eso del mercedes y el autopilot de Tesla pero son ayudas no es un coche completamente que vaya solo eso sería lo ideal y eso sería lo que busco yo pues cuando 2024 creo que ya estará un poquito avanzado la cosa y bueno pues espero que cuando yo vaya a coger un coche sea autónomo simplemente te subas puedas ir más o menos tranquilo puedas ir leyendo un libro en trayectos largos sin tener que estar pendiente del coche de la conducción en sí ¿no? de la conducción en sí y bueno solo el tiempo nos lo dirá pero bueno yo espero eso ¿no? los coches autónomos da igual si tiene que conducir solo o si tiene que leer las señales pero bueno será algo novedoso cuantos más sensores tenga más seguro será porque se supone que y luego por supuesto tendrá que estar pendiente ¿no? pues por si acaso falla algún sensor o algo pero se supone que debería ir solo y eso sería lo ideal ¿no? lo que sí lo que espero cuando yo tenga edad de comprarme un coche que sea ya directamente autónomo y no me tenga que preocupar de conducir propiamente dicho ¿no? eso es lo ideal sería lo ideal y bueno pues ya luego si quieres conducir pues coges un supercoche eso ya es conducir literalmente ¿no? y eso ya habrá como dos ligas ¿no? como coche autónomo coche normal coche de día a día coche que va solo y luego ya si quieres conducir pues te vas a un Ferrari y te vas a un Lamborghini eso ya pues no empezarán a hacer coches autónomos porque los supercoches es un mercado de tradición y los que quieran conducir de verdad pues escogerán un supercoche pero será algo que solo esté curiosamente solo esté reservado a millonarios ¿no? bueno para que veáis como puede cambiar la cosa pero bueno sí que llegará un tiempo en el que todos los coches la mayoría de coches que se vean por la calle como ahora todos son de gasolina pues ya empiezan a haber eléctricos por las grandes ciudades y demás empiezan a haber ya taxis híbridos eléctricos y demás pues sí también llegará un tiempo en el que predomine más la mayoría de coches pues que sean autónomos que vayan solos y que vayan ellos sin tú tener necesidad alguna de estar tras el volante esto ya es muy futurista pero bueno es un primer paso con el Mercedes nuevo que sacó que tiene algo parecido al a la conducción autónoma pero que ni mucho menos se acerca al autopilot de Tesla que eso es hoy en día lo más avanzado que hay con respecto a este campo y bueno el día en que espero 2024 espero que ya 2024 espero que ya pues haya no ser que se haya extinguido la raza humana ¿no? pues pues espero que haya algo pues parecido a algo que eso o algo algo incipiente pero algo que que se pueda nombrar nombrar ya como nombrar ya como coche autónomo ¿no? ya digo que en esta habitación hace mucho frío y seguramente si tuviera algo caliente ¿no? pues se me trabarían menos las palabras pero no me apetecía ponerme chaqueta así que si que ahí lo lleváis ya digo que que eso pero para 2024 pues poder bueno ver algo de autonomía en los coches ¿no? y bueno si ese sería mi coche ideal sería el autónomo sencillamente ¿no? porque sencillamente no tendrías que conducir y te ahorraría pues un paso el de conducir y nada pues yo creo que con esto ya vale por hoy ¿no? por hoy como vídeo ya vale y nada centraos en el Mobile World Congress que es lo más cercano centros en el domingo y centraos en que Samsung podría presentar algo que hoy en día todavía parece muy 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 lejano pero no estamos hablando del domingo que viene y es el teléfono plegable el teléfono que efectivamente puedes coger puedes plegar puedes plegarlo como si fuera papel y puedes meterlo al bolsillo bueno Samsung dice que va a presentar algo parecido a eso y veremos a ver si es verdad a lo largo de esta semana y si es verdad pues aparecerá en el resumen final de la feria como hago todos los años adiós hasta la próxima que no sé cuando será ahora ya el viernes lo cogeré de descanso digamos y aparte que tengo exámenes exámenes dobles tengo el viernes tengo exámenes dobles y tengo que estudiar también así que no habrá vídeo o sea que tengo que hacer cositas y no creo que me quede tiempo para vídeos así que nada yo creo que no sé no sé cuándo será el próximo pero ya sabéis que siempre intento que sea cercano centraos en el domingo que empieza ya el mobile vamos a ver que nos depara este mobile world congress ya sabéis que al final de la feria como todos los años todos los rizos ya este corte de pelo es nuevo me lo hice hace cuatro días un poco degradado de aquí ya sabéis que bueno moderno entre comillas ya sabéis que al final de la feria del mobile siempre suelo hacer resumen como es costumbre ya en este canal y bueno pues ponemos a ver que que hay no en cuanto a cacharro en cuanto a innovación que parece ser que sea este parece ser que sea este nuevo smartphone plegable de samsung un papel no que sea una pantalla y que se pueda plegar ni que sea algo parecido a un móvil no sé futurista pero que puede ser que veamos algo durante esta semana ya adiós adiós y ya adiós no adiós 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 adiós